Cada día se acerca más la Guerra del Infinito y los Guardianes de la Galaxia ya tienen su boleto a la Tierra para enfrentar al poderoso Thanos. Hola, bienvenidos a Popcornies, mi nombre es Mariana y por lo mientras, aquí les vamos dejando algunas cuantas curiosidades del volumen 2 de Guardianes de la Galaxia. Antes de que Kurt Russell obtuviera el papel de Ego, otros actorazos también fueron considerados como Miley Cyrus tuvo una pequeña participación en esta película, por si no lo notaste, Miley le prestó su voz a Mainframe, la cabeza que aparece en las escenas post-créditos junto a Sylvester Stallone y Los Devastadores. James Gunn invitó a Miley a participar después de verla en el programa The Voice, pues se llevó una muy buena impresión y la catalogó como una chica súper agradable y con una gran voz. En esta entrega vemos a Yondu usando un prototipo en la cabeza mucho más grande, lo que hace que se parezca un poco más a la de su personaje en el cómic. A Kurt Russell le quitaron algunos añitos con maquillaje y luego lo retocaron con CGI para las escenas del flashback que vemos al inicio y que están ambientadas en los años 80. Para evitar los robos y hackeos durante todo el proceso, esta película llevó por nombre Level Up. Durante los créditos la frase Yo soy Groot aparece en varias ocasiones e inmediatamente después es reemplazado por el nombre de los miembros del equipo de producción. Cuando James Gunn estaba escribiendo el guión, propuso a Ego para que fuera el padre de Star-Lord. Sin embargo, Marvel le dijo que los derechos de Ego los tenía 20th Century Fox y como James Gunn no tenía ningún otro personaje en mente para que fuera el padre de Star-Lord, fue directamente con Fox para pedirle su aprobación para poder usar el personaje. Fox estuvo de acuerdo siempre y cuando ellos tuvieran más libertad creativa con Negasonic Teenage Warhead en Deadpool. El cameo de Stan Lee es sin duda uno de los mejores, pues aquí lo vemos contándole una fascinante historia de Los Vigilantes acerca de uno de sus cameos en una película pasada de Marvel. Esto significa que la teoría que tanto ha rondado en internet acerca de Stan Lee es casi cierta, porque si bien no es Utao el Vigilante, sí es uno de los informantes de Los Vigilantes. Y de hecho, en los créditos lo confirman, pues aparece acreditado como el informante de Los Vigilantes. En total, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 tiene 5 escenas post-créditos. En la primera escena vemos a Kraglin practicando con la flecha de Yondu y sin querer termina lastimando a Drax. En la segunda vemos a Stakar, el personaje interpretado por Sylvester Stallone junto a viejos amigos quienes fueron los primeros guardianes de la galaxia. En la tercera, una clarísima referencia a Adam Warlock. En la cuarta vemos a Gert en su faceta de adolescente rebelde y en la quinta a Stan Lee y Los Vigilantes. James Gunn tenía toda la intención de incorporar a Adam Warlock en esta entrega, pero al final decidió que como esta película ya tenía demasiados personajes, lo mejor era enviarlo hasta el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia. Cuando Rocket y John Dooh van a rescatar a los guardianes al planeta Ego, se puede apreciar perfectamente la cara gigante de Ego. Este es un guiño a cómo luce Ego realmente en los cómics de Marvel. En esta película escuchamos a Baby Groot decir su frase en 13 ocasiones. En la primera película de Guardianes de la Galaxia, el proceso de caracterización de Drax tomaba aproximadamente 4 horas, mientras que en esta película el proceso fue un poco más rápido, pues solo se tardaban como hora y media. Y al final del día, Batista tenía que meterse a un sauna para que el maquillaje se derritiera y así pudieran retirárselo más fácilmente. Kevin Feige y James Gunn tenían muchísimas ganas de que David Bowie hiciera un cameo en esta película, pero desgraciadamente falleció a principios del 2016 y esto ya no se pudo concretar. James Gunn creó un guión especialmente para él y para Vin Diesel, el actor que le presta su voz a Groot. Como sabemos, este personaje solamente dice la frase Yo soy Groot, así que cada una de sus líneas en este guión lleva entre paréntesis el significado real de lo que Groot quería decir para que Vin Diesel supiera el tono correcto que debía darle en cada una de sus escenas. Uno de los retos más difíciles para el equipo de utilería fue encontrar los reproductores de cassettes que utilizaron en la primera película y además de que todos los audífonos del Walkman de Sony que encontraban estaban rotos, así que se pusieron en contacto directo con Sony para ver si tenían alguno por ahí, pero como tampoco tenían, el equipo de utilería tuvo que crearlos desde cero. El equipo de utilería también creó un modelo a escala de Baby Cruise de aproximadamente 25 centímetros para tenerlo como referencia a la hora de iluminar y demás. En esta película podemos ver a Nathan Fillion como Simon Williams en los pósteres del cine. En los cómics, Simon Williams fue Wonder Man, un vengador que tuvo una exitosísima carrera como actor de acción en Hollywood y que además era muy conocido por hacer sus propias acrobacias. Este póster es una parodia al álbum de Derramons, Rocket to Russia. La caracterización de Taserface tomaba alrededor de 2 a 3 horas y media. Compártanme qué tal les pareció esta película, ¿esperaban más, esperaban menos? Si les gustó este video denle like, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campana para que les llegue una notificación cada que subimos un video. Y además también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en las mías como Mariana Cos. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News.